De nuevo fue suspendida la alcaldesa Argelia, Flordey Granados, quien se había reincorporado a su cargo después de una suspensión de cuatro meses proferida por la Procuraduría por diversas irregularidades. Después de dos días de haber regresado a la alcaldía, la mandataria fue notificada de una nueva suspensión preventiva, esta vez de tres meses por parte de la Procuradora Provincial de Río Negro. Contra Flordey Granados, cursan más de 70 investigaciones penales, fiscales y disciplinarias por presuntas irregularidades en la administración del municipio.